Hola mis amigos como están? Que gusto de saludarlos, miren ahora se me pasó que les tenía que pasar la receta yo creo que es lo mejor que vayan viendo como voy preparando las cosas como siempre pero hoy se me hizo un poquito tarde en el trabajo y todo entonces ando corre y corre pero aún así aunque ya lo hice me acordé de ustedes para que puedan tener otro menú para el día y les quiero compartir que hoy voy a hacer un caldito de pescado y estoy haciendo unos filetitos capeaditos miren aquí ya llevo algo, me están esperando otro tanto más, miren esta yo las mariné con sal de ajo y le puse limón aquí ya puse a calentar el aceite y los empecé a freír en el caso del caldito déjenme les digo que les puse aceite a calentar después le puse un ajito bien picadito y lo puse a dorar ya que se había dorado un poquito le puse la verdurita que es papita con zanahoria la doré un poquito junto con el ajo ya que estaba un poquito doradita le eché caldillo de jitomate con su cebollita cuando ya empezó a hervir el jitomatito le eché el pescadito para que se cociera y ahorita estoy esperando para echarle unas ramitas de perejil miren la harina que preparé, aquí le puse harina, le puse un huevito, le puse un poco de agua y para que quede más, para que quede como levadura un poquito de cerveza le eché la mitad de esta y la otra me tuve que sacrificar y me la tuve que tomar bueno, esto es lo que yo le puse a la harinita para poder capear mis filetitos de todos modos cualquier duda o pregunta que ustedes tengan con confianza háganmelo saber, ya han visto que yo les contesto cuando me hacen alguna pregunta miren les voy a mostrar cómo es que lo pongo en el acepita fácil y rápido miren mis amigos ya empezó a hervir el jitomatito ahora le voy a poner un poco de perejil déjenme les presumo de mi perejil que mi niño de 7 años se puso a cultivar y ahorita en macetitas tenemos perejil tenemos epazote, cilantro, citomate y de verdad que tiene muy buena mano para las plantas y de verdad que es un orgullo decirlo porque pues finalmente lo hizo y yo de primera instancia yo lo hice porque dije no, en algo se tienen que entretener porque mis niños son un poco activos entonces yo dije en algo se va a entretener y lo puse a hacer jardinería porque vi que le gustaba aparte pero realmente me sorprendió que todas sus plantitas están creciendo bien bonitas y siento mucho orgullo de mi niño bueno mis amigos pues ahora voy a dejar que se termine de sazonar este de cocer mientras voy a seguir haciendo los filetitos espero que les les haya quedado bien la idea de la comida del día de hoy sino como les comenté estoy a sus órdenes cualquier duda o pregunta con mucho gusto se las respondo hasta la próxima y que tengan un excelente día y que Dios me los bendiga y esperando que todo mundo tenga su plato de comida en la mesa hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!